Llega la bailadora Y a todos nos hace bailar Es la reina de la fiesta cuando vas a bailar Y cuando escucha una cumbia nadie la puede parar Porque se canta el compás de guerras incumbradoras Se acerca la bailadora, a todos nos hace bailar Déjela bailar y baila ahora Se baile la bailadora A son de palma que tumbadora Se baile la bailadora Déjela bailar y baila ahora Se baile la bailadora A son de palma que tumbadora Se baile la bailadora Llega la fiesta, arriba pasión ¡Adiós, arriba, la bando! ¡Y espalizuela! Dejela bailar y baila ahora Que baile la bailadora A son de palma que tumbadora Que baile la bailadora Que baile la bailadora Que baile la bailadora A son de palma que tumbadora Que baile la bailadora Siempre, siempre, siempre ¡Adiós, arriba, pasión! ¡Adiós, arriba, pasión! ¡Adiós, arriba, pasión! Y todas las manitas, arriba, todos, pasión En pasión y en casa para todo el país ¡Huepa, huepa, 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 hey! ¡Adiós, arriba, pasión! ¡Adiós, arriba, pasión! Morena si no me quieres, déjame vivir mi vida Que yo me busco otro amor, tú me lo dices a ti De huepa, 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 quédeme, si me vas a querer De huepa, 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 quédeme, si me vas a querer Si te buscas otro amor, te diré que no me conectas De huepa, 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 quédeme, si me vas a querer De huepa, 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 quédeme, si me vas a querer Que siempre, siempre, Dios Por la ruta de los 40, maestro Que huepa, 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 que huepa, huepa, que huepa, huepa, hey Quédeme, si me vas a querer Mueva, 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 Pablo Siempre En la tribuna y en casa, vamos para abajo Hoy hay que regresar, que vivir en San Si Pueves Tierra de prisión, donde la bomba se muere Ven, en veras, no solo son San Si Pueves Tu cantarás, contra el amor en tus quereres Eres muy rico, San Si Pueves, de Petitares 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 Sanchi Puebla, tierra de amor, Sanchi Puebla, cortizo 10, Sanchi Puebla, de esa mansión, Sanchi Puebla, tierra de fe, Sanchi Puebla, su que amor, Sanchi Puebla, Sanchi Puebla, Sanchi Puebla, corazón, Sanchi Puebla, Sanchi Puebla, su que amor, Sanchi Puebla, Sanchi Puebla, corazón, Sanchi Puebla, Sanchi Puebla, Miramos las manos arriba, a ver, vamos, pasión, las manos arriba, 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 todos, todos Historia, esos queridos, tú y yo, ajá, ahí va Con los amigos de Baleboa, Correa esta noche, historia, rumbo a los conectos, suena el dios Nadie me imagina, que cuando llegue la noche intentaré, otra mentira, para escapar de mi casa y no se entere Ella no sabe, que ya ese tiempo nos vemos escondidas, pero que corta, solo faltan dos horas y en tu cuerpo moriré ¿Dónde están las blancas? Amor que nadie comprende, amor que siempre tendremos que callar con lo que diga la gente Amor que están las blancas, amor que nadie conoce, amor que nunca verá la luz del sal, que solo vive, te note Y sigue, 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 sigue bien arriba con los niños, rumbo, siempre, 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 siempre Las historias linieras oídas en el pasión, el corazón en el país, el corazón en el país No, no te puedo perdonar, porque si no vos si querés capaz de volver a engañarme No, no te puedo perdonar, por más que intento ser que eres capaz de volver a engañarme Siempre que perdono ese corazón que sale lastimado, con más seguimiento la felicidad de tocar en otros brazos Yo, 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 yo Mi corazón de estar en el sufrimiento me tuve, por más que intento ser que eres capaz de volver a engañarme El sufrimiento, el promesado de amor que me he hecho en el lado Se hace muy bien, el corazón del mundo se ha lanzado El sufrimiento, no te molestes en volver Porque ya no te quiero No te molestes en volver Porque ya no te quiero En esta cama ya hay un pibre Que no te busques en los pibre Conversaciones con un par de fotos Que sin secreto encontré los otros Cuentando el tiempo para volver a ver más Porque mi ronco es lo que tú y yo sé más Esto se salió de las manos Me debe hacerlo cada rato Sabemos que habrá consecuencias Pero el pecado siempre tienta Este evento no estoy arrepentido Lo de cosas han hecho contigo Porque se trajo la sentencia Tú con él y yo con ella Pero tú tienes tapadón hueca Y un hotel y dos botellas Haciendo cosas que no se pensan Tú con él y yo con ella Pero tú tienes tapadón hueca Y un hotel y dos botellas Haciendo cosas que no se pensan Ante el mundo un grave Lo que hacemos y lo que sabes Si escuchamos tú sabes la clave Tú con él y yo con ella Pero tú tienes tapadón hueca Un hotel y dos botellas Haciendo cosas que no se pensan Tú con él y yo con ella Pero tú tienes tapadón hueca Un hotel y dos botellas Haciendo cosas que no se pensan Ante el mundo, amigos Pero en la cama Infieles Sin testigos ¡Ajá! Los aplausos de la tribuna Bien fuerte para los lirios De Santa Fe, chicos, bienvenidos ¿Cómo andan? Hola Panchito, la toda la banda, la Tito, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Qué lindos verlos, qué lindos temas Además, habíamos bailado, nos vieron bailando Bailamos todos, Panchito Bastante, bastante Bastante, ¿no? Son 40 años ya 40 años 40 años que vamos a festejar muy fuerte A partir de octubre de este año Así que bueno, van a estar todos invitados Por supuesto ¿Dónde va a ser el festejo? Tenemos que arreglar ahí con Pablo un par de cositas Ah, bueno Queremos que todo el país pueda disfrutar De todo esto que vamos a celebrar Porque son 40 años De distintas etapas, con muchos éxitos Bueno, la voz de Panchito Que ha marcado las etapas De los clásicos Tenemos varios clásicos, ¿no? Para presentar Sí, totalmente Y lo estamos compartiendo con todo el público en todo el país Queremos mandar el saludo a toda la gente de Gualeguay Que estuvimos anoche Hoy vamos por Correa A la fiesta de la pizza La fiesta provincial de la pizza en Correa Ah, qué bien Y luego a los carnavales de Victoria, Entre Ríos Muy bien La semana que viene estaremos en Pujato Vamos a estar en Figuera Vamos a estar en Totoras Sí Allí, la verdad que estamos laburando muy bien Por eso estaban ausentes Porque los extrañábamos nosotros O sea, ¿dónde están los lirios? ¿Dónde están los lirios? Bueno, agradecerle a la familia Serantoni, por supuesto El recuerdo, Adrián Sí Siempre, por supuesto También gracias Y bueno, un saludo para Brian Carrizo Que nos ha lavado la ropa Nos está esperando ahora Muy bien, un saludo para él entonces Es nuestra asistente Está muy bien Está bien, está genial Escucha una cosa Después tienen que preparar un show Para venir a festejar los 40 años a pasión Pero por supuesto que lo vamos a hacer Sí, algo Hagamos, invitemos amigos Ustedes que son amigos de todos Los de Santa Fe Que venga Conti Que venga Sergio Hoy Sergio va a estar Pero que venga Sergio Que venga Marcos Estamos preparando todo eso Sí, ese día que vengan todos los Santa Fe Sí Estamos preparando todo eso Bueno, dale Vamos a hacer la gran fiesta Ok, genial entonces Y si no pasión a Santa Fe También estaría buena Te digo, pasa que es medio difícil Porque cómo hacemos con todas las bandas Pero bueno Y si no hacemos un asado en casa Y si no hacemos un asado en casa Y vamos todos Vamos todavía El aplauso para los Lirios Pero seguimos con ellos en vivo Nos vamos al corte Y hay mucho más Lirios para todos ustedes Manitos arriba Haciendo, haciendo palmas Hey, 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 hey Hey, 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 hey Que bonita se oye, esta cumbia buena Que bonita se oye, esta cumbia buena La baila en mi tierra y prenda las penas La baila en mi tierra y prenda las penas Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Arroba niños de Santa Fe Y vamos para arriba Este es el tambor y el sabor Siempre, siempre A todo el país Arroba niños de Santa Fe A todo el país Arroba niños de Santa Fe Buen bestia Barrancas San Genaro Las parejas Rosario Roldán Catales Cañá Lo es En los joven El público lirieron Ay, bailando cumbia se amanece Ay, bailando cumbia se amanece Con una negra ronduela Con una negra ronduela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Y llevarla Con una negra ronduela Con una negra ronduela Que se levante la pollera Con una negra ronduela Con una negra ronduela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Ay, bailando cumbia se amanece Hágale, hágale favorito Me paso pasión que no veo Las palmas, y las palmas, y las palmas Eh, 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 eh ¡Muchísimas gracias, pasión! Siempre, siempre, Lirios Y tenemos una historia más ¡Rumbo a los 40! ¡Arriba las manitos de todos los dos! ¡Siempre, siempre! ¡Lirios! Vamos a cantar esta bonita canción Para todos ¡A ver, rima pasión! ¡El clásico que recorre el país! ¡A ver cómo cantamos! ¡Vienes a decirme que no quieres estar conmigo ¡Tienes como decir! ¡Tienes como decir! ¡Tienes que entender! Lo que siento por ti ¡Dame una razón ¡O tal vez! ¡O tal vez! ¡Tienes como kadar! Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mis corazones Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mis corazones Gracias a todos, gracias pasión A todo el país muchísimas gracias Y a todos los dos, Rufo los Conecta Siempre Lirio Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mis corazones Basta de jugar con mis corazones Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mis corazones Chau, 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 parís ¡Lirio!